¡Suscríbete al canal! En un partido que no ha ofrecido nada En un partido donde se ha enfrentado a un rival Que tampoco quiero despreciar mucho al rival Pero a día de hoy estaba siendo el peor de la liga ¿Qué es de Griezmann? ¿Qué es de Griezmann en su regreso? ¿Verdad? Adiós al invicto del Atlético de Madrid Un Atlético de Madrid muy gris Del Cholo Simeone Para mí ridículo, absoluto el perder este partido En mi opinión Y una a la vez que ha jugado bastante bien Con líneas muy juntas Haciendo imposible que esté el Atlético de Madrid cómodo Y es lo que yo dije Es lo que yo dije Al final Al final Esto de Detentar a la suerte en todos los partidos E ir a remolque en todos Marcar en los últimos momentos No siempre va a funcionar Es por eso que yo me cabreo con el Real Madrid Cuando juego así Lo celebro una vez Dos veces digo ya Cuidado Cuando ya sé Ya pasan de dos veces Tres Ahí agonizando Y marcando lo último Digo cuidado Porque cada Cada partido es un mundo Y no cada partido va a tener un final feliz Y así pues ha tentado el Atlético de Madrid ¿No? Ya marcaremos A la heroica A la heroica ¿No? A la agonía Pues en esta ocasión Ha demostrado Que contra los últimos No ha podido Marcarle un solo gol Al Alavés Que me gustaría hablar incluso Me gustaría hablar de este Alavés Antes os comento La alineación titular Del Atlético de Madrid Con Oblak en porterilla Defensa Pues bueno Detrás centrales Con hermoso Felipe Isavic Carrileros con Trippier Y Carrasco En el centro del campo Rodrigo de Paul Con Dogbia Y Marcos Llorente Arriba Luis Suáez Y Antua Griezmann Y hablando Del equipo Que ha perdido El Atlético de Madrid El Alavés Solo había marcado un gol En 5 jornadas Había marcado solo un gol En 5 jornadas Y había encajado 11 Todavía ni siquiera Había puntuado en Liga Que junto al Getafe Eran los dos únicos equipos Que no habían puntuado Todavía en Liga También El Alavés Es el único equipo Que no ha ido por delante En ningún momento De esta Liga Como es evidente De hecho también El Alavés No gana el Atlético de Madrid Desde 2003 Este juego Del Atlético de Madrid A día de hoy Es segundo En la clasificación Con un partido más Pero gracias A remontadas Y goles Al último momento En prácticamente En todos Los partidos Yo Si fuese Colchonero Estaría Muy preocupado Me gustaría Relataros La estadística 13 remates 13 remates De la Leti Un disparo Solo a puerta Solo un tan solo Disparo a puerta El Alavés 7 remates Un disparo a puerta Un gol ¿Qué queréis que os diga? El Barça Juga mal El Atleti Juga mal El Real Madrid Puede que no sea La octava maravilla Jugando Pero saca los partidos Bastante bien En la mayoría Bastante bien En la mayoría De hecho Hoy juega el Real Madrid Ya lo sabéis Y lo vamos a narrar Aquí en directo ¿Vale? También quería hablaros Del partido Del Manchester United De Cristiano Ronaldo Segunda derrota consecutiva Del United Hoy incapaz De ganar Al Aston Villa 0 a 1 Perdió Con gol de House En el 88 En mi opinión Las ocasiones más claras Las ha tenido El Aston Villa Aunque en estadísticas El United Ha metido 28 remates Aunque tan solo 4 a puerta Peligra el equipo De Cristiano Ronaldo Que hoy El propio portugués Ha estado Bastante Bastante Flojito Bastante flojito Y también os quería comentar Del otro partido De la Premier Ha sido un partidazo Bueno era un partidazo Pero al final El dominio absoluto Y el ganador Merecido Es el Manchester City Se ha cargado Insisto al Chelsea Muy superior El Chelsea de hecho No ha rematado Ni una vez a puerta Ni una Ha ganado el conjunto De Guardiola Con gol de Gabriel Jesús En el 53 Tres Quince remates Del Manchester City Por los cinco remates Del Chelsea Muy superiores Desde luego Y si incluso Repasamos Podríamos repasar Cómo está la Premier League En la clasificación general Pues ahora mismo Pues sigue líder Ah no miento Ya no está líder Se ha actualizado ahora mismo Con Google Liverpool líder Con un partido menos Con trece puntos Le sigue el Manchester City Que ha empatado Al Liverpool Vale Con trece puntos Chelsea con trece puntos United con trece puntos Dios santo Brickton con doce Everton con once Aston Villa con diez Los siete primeros Se llevan Tres puntos Tres puntos Pero me Joder Hay Hay Cuatro Equipos que están empatados Con el líder Liverpool City Chelsea Y United Con trece puntos Hostia que curiosidad Lo que pasa es que sí que es cierto Que Liverpool Es el único equipo De estos cuatro Que tiene un partido menos Es decir Si Liverpool gana su partido Se pone líder En solitario Así va La La clasificación De la Premier League Y si queréis Pues bueno Analizamos un poquito Cómo va la española El Real Madrid Ahora mismo líder En solitario Con dieciséis puntos Con un partido menos Que el Atlético de Madrid Que va segundo Con catorce puntos Real Sociedad Con trece puntos En el tercer lugar Sevilla con once puntos Valencia con diez Rayo con diez Barça con nueve Barça con nueve Y de hecho mañana Juga contra el Levante Bien A las seis De la tarde Hora española Tenéis el cuarto capítulo De Cules Infiltro Para la gente que no sepa Qué es esto Cules Infiltro Es una sección Una miniserie Que he hecho yo Como madridista Para atraer a influencers Del Barça Para que den su opinión De la noticia La última hora Del FC Barcelona Ya que hay tanta cumple Tanta novela Que me gustaría Traer a influencers Youtubers Del Barça Para que nos dé A nosotros A mí y a la audiencia Pues su opinión De cómo está encajando Los golpes El aficionado Y fanático culé Así que A las seis De la tarde Tengo ya Grabado Y programado Ese vídeo Cuidado porque Dice Oye La verdad Sin pelos en la lengua Luego más tarde Ese vídeo Previa Del partido Brutal Del Real Madrid Villarreal Con mi pronóstico Y alineaciones Y luego a las nueve De la noche Hora española Estaremos aquí Narrando ese partidazo Real Madrid Villarreal Un partido exigente Ya sabéis que nos pasa Cuando hay partidos exigentes Ya hemos tenido dos Esta temporada Contra el Inter Y contra el Valencia Y hemos remontado O hemos ganado En los últimos minutos Vamos a ver Contra el Villarreal Que también es un equipo exigente A ver Que nos depara ¿Vale? Así que ya sabes Hay mucho contenido Para subiros hoy Suscríbete al canal Porque macho Si es que al final Si te gusta el canal ¿Por qué no te suscribes? ¿Por qué? Si es un click Es un click Es un click En fin Podéis seguirme por último En redes sociales Jkacelife En Instagram Y en Twitter Y nos vemos En un siguiente vídeo Chao